Citando a Miguel de Cervantes ha comenzado su intervención, Javier Vargas lo ha hecho para realizar una radiografía de la que ha denominado Ciudad de Juan Vivas. El portavoz de Ciudadanos ha lamentado la escasez del tejido productivo de Ceuta que pasa por sus horas más bajas. Aquí ya no se produce nada, salvo chocolate, en la marina, pero veremos por cuánto tiempo. Vargas ha argumentado su exposición en base a datos como el de la encuesta de población activa y estadísticas similares que señalan a Ceuta como un lugar con mala calidad de vida. También ha cuestionado el uso del suelo público o el propio funcionamiento de la ciudad con un mal uso de los fondos públicos. Pan para hoy y hambre para mañana en manos del gobernante. Que válgame el cielo termine incluso generando hasta una cierta inmigración hacia nuestra ciudad. Esa economía irreal, tal y como ha calificado el propio Vargas, que es hoy Ceuta, ha sido puesta en duda por Vivas, que ha defendido su gestión y también la importancia de la administración local. Pero usted ha dicho aquí, señor Vargas, algo que creo que no lo ha pensado. Que hemos montado un modelo económico en beneficio de nuestra base electoral. Eso es muy fuerte, ¿eh? Sin embargo, las palabras de Vivas no han satisfecho a Vargas, quien ha continuado contra el Ejecutivo, al que ha acusado de eliminar oferta pública y de sustituirla por otras fórmulas. Ustedes han terminado inventando unas nuevas situaciones administrativas y lo han hecho jugando con las necesidades de aquellos que desde el desempleo, evidentemente, se agarran a lo que pueden. El portavoz de Los Naranjas ha insistido en que Ciudadanos pretende encontrar soluciones a los problemas de la ciudad y que el gobierno tuviera más capacidad de acción. Gracias por ver el video.